En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El senador panista Ernesto Cordero aseguró que en Michoacán no existe la gobernabilidad, se carece de Estado de Derecho y la situación va de mal en peor. En Michoacán, un estado donde no existe gobernabilidad, donde tenemos más de una docena de municipios donde ya no existe Estado de Derecho. Dijo que por ello la bancada panista no descarta seguir estudiando la posibilidad de la desaparición de poderes en Michoacán, aunque reconoció que es algo complicado. Es una alternativa y es una posibilidad que hay que analizar. Lamentablemente el marco legal y constitucional actual en México, pues hace muy complicado que se pueda decretar la desaparición de poderes en algún Estado de la República Mexicana. Culpó al gobierno federal de no atender el tema de seguridad en Michoacán. Aquí lo que es muy relevante es cómo, después de múltiples llamados de atención que hemos hecho al gobierno federal de que se involucre en el Estado de Michoacán, que ponga orden en el Estado de Michoacán, un Estado que gobierna el PRI, se han hecho casos omisos a todos estos mensajes. El senador opinó que las condiciones en el Estado se deterioran rápidamente. Y la situación de verdad va de mal en peor. Cada vez va peor, cada vez se pierde gobernabilidad en municipios del Estado. Reiteró su llamado a la federación. Los panistas seguiremos desde el Senado de la República, seguiremos exigiendo que el gobierno federal asuma su responsabilidad, que el PRI asuma la responsabilidad que le toca en el gobierno de Michoacán, y que empiecen a poner orden en un Estado que pierde gobernabilidad, pues ahora sí que semana por semana. Reconoció que en un principio el origen de los grupos de autodefensa fue genuino por ser una llamada de atención al gobierno estatal y federal de su incapacidad de brindar seguridad, pero destacó que si no se pone orden en esta situación, el esquema de estos grupos se prevertirá. Se tiene que tomar cárcel en el asunto y tiene que llegar al Estado con toda la fuerza a restablecer la ley. Explicó que su visita a Michoacán será para difundir a la sociedad y a los militantes del partido la forma en que actuaron los diputados y senadores del PAN ante las aprobaciones de la reforma energética y hacendaria. Con información de Carlos Machorro, informa Cuasar TV.